Buenas a todos, soy Ceu y pues tenemos aquí pues otro mes más que tenemos el preguntas con los desarrolladores que para que todo no lo sepa todavía ya deberíais saberlo, aquí hay un tablón de anuncios inútil en la ciudad pero que si le damos aquí nos lleva a una página oculta secreta de Lily en la cual, no, no es oculta ni secreta es si no una página donde se pueden ver pues cosas que postea oficialmente Lily hay como una especie de, vamos a decirlo, Twitter, Instagram donde la gente puede subir fotos que es lo mismo pero de Riot of Kingdoms ¿no? y vamos a verlo bien, estamos aquí en la página de Riot of Kingdoms, está en inglés, se puede poner en español pero bueno, vamos a traducirlo y ver lo que han preguntado los desarrolladores para ver si son preguntas buenas, si no y si las respuestas son como nos gustaría o no nos gustaría aquí dice sugerencia bajo consideración ¿no? el 31 del 1, que ya ha pasado ¿no? y dice ¿podríais retrasar el más que gema una semana o el evento del más que gema una semana porque es injusto que algunos reinos tengan la posibilidad de comprar cosas del foro total antes que otro en el más que gema mientras otros no pueden hacer eso en la próxima semana bien, este tema, este tema pues se hizo bastante controversial porque ya hice varios vídeos acerca de ello y es que pues toda la comunidad se estuvo quejando cuando sacaron el sistema de formaciones lo sacaron primero en unos reinos para probar y luego lo sacaron en unos reinos también más adelante y luego ya lo sacaron para todo ¿qué pasó? que coincidió con el más que gema y algunos reinos pudieron tener el foro estatal o subirlo antes con el más que gema y otros no tuvimos que esperar hasta después de pasar un más que gema para poder subir o empezar a subir el nuevo edificio en foro estatal entonces fue bastante injusto y la gente empezó a hacer un montón de peticiones en el disco oficial de Riot of Kingdom para que cambiasen esto ¿vale? y bueno pues ya llega un poco tarde Lily, bastante tarde pero es que encima vamos a ver la respuesta que dio Lily dice gracias por vuestro feedback que sería gracias por vuestras sugerencias o recomendaciones nuestro equipo de desarrolladores está continuamente optimizando el tiempo de los eventos el más que gema es un evento que está idealmente en su intervalo bueno que está en su intervalo ideal con lo cual lo que nos están queriendo decir aquí básicamente es que pues bueno que nos aguantemos y los que hayan podido subir el foro estatal antes que otros pues es un pequeño beneficio que han tenido de manera aleatoria o no, no lo sabremos nunca pero ese beneficio lo han tenido unos reinos y otros no hemos tenido que esperar más para el foro estatal y poder subir el edificio sin ir más que gema perdiendo así unas cuantas cabezas con lo cual me parece súper injusto pero como ya dije en los vídeos anteriores es lo que hay, no podemos hacer más cosas, no podemos volver atrás en el tiempo y que lo cambien ya no hay vuelta atrás así que toca pechuga y es lo que toca esa pregunta me parece un poco absurda que la hayan metido aquí podrían haber metido otra pues más útil porque ya vimos lo que pasó y vimos que no hubo pues ningún cambio al respecto ¿vale? la siguiente pregunta ¿podrías darle a cada ciudad un escudo después de todas las actualizaciones? para evitar que los gobernadores sean cereados cuando no pueden loguear después de una actualización y dice gracias por tu feedback o por tu recomendación bastante buena y dice después de una cuidadosa deliberación nosotros hemos decidido poner un escudo a todas las ciudades en el caso de que los mantenimientos se extiendan más tiempo del debido en el futuro o sea que después de un mantenimiento no va a tener todo el mundo escudo sino que si el mantenimiento se tiene que extender por algún motivo pues van a poner escudo como han hecho otras veces ¿deberían poner un escudo para todo después de un mantenimiento se extienda o no? a ver yo creo que cada persona debería estar cuidado cuando sale un mantenimiento lo avisan con antelación y todos puedes poner tu ciudad en un sitio a salvo sí que es verdad que si cambiase ese tiempo del mantenimiento o si cambiase ese tiempo del mantenimiento sin previo aviso con horas de pues bueno de aviso o lo hiciesen de esa manera tendrían que poner escudo a todo el mundo creo pero bueno yo creo que no está tan mal esa cosa como está ahora y pues lo han ido llevando entre comillas bastante bien quitando algunas actualizaciones que han durado mucho pero después han dado pues escudo yo creo que a todo el mundo ¿vale? eso por ahí después otra pregunta que le dicen por favor agregar más colores al calendario de la alianza a ver el calendario de la alianza no es muy útil o la gente no lo suele utilizar mucho se utiliza pero no tanto como yo creo que debería y es que si nos vamos aquí al juego aquí en la alianza tenemos un calendario que se le puede hacer clic y se pueden poner eventos se pueden poner pues que viene la ley en las sombras que viene un paso que viene lo que sea tú puedes marcar en el calendario lo que pasa es que no está tan a la vista o no se utiliza tanto por eso pero yo creo aquí en la alianza nuestra si lo hemos utilizado para eventos para marcar pasos y demás pero yo creo que no toda la gente lo utiliza como se debería así que me parece bien ese punto vamos a seguir leyendo ¿vale? dice así podremos utilizar varios colores o códigos de colores diferentes para PVE, PVP que muchos preguntaréis que es PVE, PVP ¿vale? PVE sería pues jugadores contra la máquina por así decirlo o sería pues eventos como la leyón de las sombras la ruta de la seda donde no involucra que los jugadores peleen con otros jugadores PVP implica que los jugadores peleen contra otros jugadores ¿vale? para que lo tengáis en cuenta los códigos de colores pueden hacer más fácil para todos que vean lo importante que son estos eventos y dice gracias por la sugerencia lo tendremos en consideración para optimizar pues el calendario de la alianza en un futuro bueno no está mal todo lo que sea optimizar el juego y mejoras que son fáciles de hacer y que a todo el mundo le pueden venir bien o que a mucha gente le pueden venir bien me parece perfecto así que por lo del calendario por ahí no es muy importante pero es una mejora más aquí una de las preguntas que es curioso dice agregar más cambio a lo que sería la decoración de la ciudad o la forma de decorar la ciudad o de poner los adornos y demás y dice pues pudiendo rotar los edificios y haciéndolos que se vean de manera diferente carreteras extras, más decoraciones permitiéndonos crear la ciudad de sueño la ciudad de ensueño o de nuestros sueños o de bueno ya sabéis pues la gente que hace maravillas con esas decoraciones nosotros en el futuro pues discutiremos más formas de que el gobernador o los gobernadores puedan decorar su ciudad o mejorar la decoración de su ciudad a ver el tema decoración pues bueno habrá mucha gente que le encante la decoración y demás yo sinceramente pues quitando un poco esto del medio mi ciudad creo que la puse una vez así y pues no la he vuelto a cambiar tardé un poco en hacerlo pero me quedó yo creo que bastante curiosa no es la típica que usa todo el mundo o eso espero y pues bueno tengo aquí pues unas cosas de los iris y poco más la verdad es que no me parece un tema muy muy importante si a alguien le gusta o le encanta esto no quiero menospreciarlo pero no me parece algo de vital importancia por el juego de nuevo si ponen una mejora y se pueden hacer algo cambios ahí en la rotación y demás perfecto lo que sí que podríamos añadir aquí es que vamos a necesitar más espacio en la ciudad si siguen metiendo edificios porque pronto no van a caber todos o vamos a tener que poner edificios sin decoraciones porque no caben quitando eso vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice ¿podríais mostrar como un resultado final de todas las batallas en los reportes? por ejemplo si luchas contra 10 personas pues que saliese el total de tropas que has perdido tú y el total de tropas que has herido y así pues podría ser algo más vistoso a la hora de saber si te ha salido mejor el reporte si te ha salido peor si lo estás haciendo bien porque dice que ahora tardas un montón pues en ver todos los reportes y llegar a una conclusión que es verdad y dice esto es una gran idea y vamos a planearlo para sacarlo en una futura actualización con lo cual esto sí me parece una pregunta útil y encima una contestación muy buena y es que hoy en día si te pegas en campo y en el reporte te salen que has pegado a 10, 15, 20 personas porque has ido pegando a uno pegas a otro pegas a otro pegas a otro y le pasa a todo el mundo los KVK no tienes una idea pues de si te está saliendo bien las batallas si lo estás haciendo mal si podrías mejorar algo o si podrías ir con más cuidado y si en un futuro tú te pegas con 15 personas y te sale pues lo que sería el resultado final de las batallas y te dice has perdido 20.000 tropas o se te han herido 20.000 tropas has herido 30.000 tropas enemigas bueno estás diciendo oye pues bueno estoy hiriendo 10 K más que me están hiriendo a mí o tengo un porcentaje tanto de heridos que estoy haciendo con los que me estoy haciendo a mí y puedes saber más o menos cómo han ido pues si estás aprovechando bien los recursos aceleradores y demás o si deberías hacerlo con más cuidado si podría ser más agresivo si podría ser más cauteloso me parece una buena idea y me parece de lo mejor que se ha dicho aquí lo demás es un poco menos útil o me parece menos útil a mí la verdad es que este pregunta y respuestas con desarrolladores bastante flojillo me gustaría que pusiesen más preguntas buenas o que seleccionasen preguntas mejores a vosotros que os ha parecido esto podéis dejarme en los comentarios que os parece lo que opinéis de las preguntas y respuestas si vosotros tendréis mejores si no a ver ya sabéis que si queréis que esto se lleve a cabo o que estas preguntas salgan aquí podéis ir al disco oficial de Rise of Kingdom y hay un apartado de sugerencias y las más votadas normalmente suelen hacerles caso a partir de si no recuerdo mal 100 pues lo tienen en cuenta eso era todo espero que os guste el vídeo un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Rockbear Teresa Odiseo Kamu Sewa Chito Lira Abraham Gómez FernandoFS Blaster Martín Luismi Momo Broly y Luis